Peacehood, latinos, let's go DJ Khaled Mami got me like We the best El ambiente está sintiendo, sintiéndose Y yo viéndote Mi mente desvistiéndote y viendo que la está rompiendo pues Te voy a llevar de viaje, pasaje pa' España o pa' Londres ¿En dónde te escondes? Pa' que regrese, sonrisa de porcés Dale, sonríe, dale, confíe El corazón frío, los rubíes, los vivíes Enseñame los dientes, dientes, dientes 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 I was flying up high in the private in it Two pilots, balls that been gallin' it, big salad Wonder when your scores, when they all sit back I guess that's when they all get it, head pivot Biggest question, why she not back? First thing we talkin' about when she get back She got a couple bad bitches in a row And they ask her where the heat at I would rather not explain it to her I'm an odd times out of team My position is to go with my first Never deposition, overreact Get them in position and get my feedback But my honest is the honest truth to never, never be fair Enseñame los dientes, 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 dientes Enseñame los dientes, dientes, dientes Enséñame los dientes, dientes, dientes Enséñame los dientes, 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 dientes Yo no me quedo atrás, yo no me quedo atrás Si te ponen friki suerte conmigo te vas, conmigo te vas Los dos estamos en alta, baby, no pasa na', no pasa na' En casa se queda a mitad, si tú me perrejas te sigo la máquina, máquina Tú y yo tenemos algo pendiente, tú llegaste y cambió el ambiente Todos te miran, la disco oscura y tú brilla Tú estás en la tuya y me la mía, hoy sé que tú llegas amanecida Let's go Enséñame los dientes, 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 dientes Enséñame los 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 dientes, 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 dientes Enséñame los dientes, 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 dientes ¡Gracias!